Hola amigos de Santiago Turismo, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Javier de Loncomilla, cantautor chileno de música ranchera y yo les quiero contar que mi rincón favorito en Santiago es La Piojera, sí señores, este bar centenario que debe su nombre a una frase célebre del gran Arturo Alessandri Palma, reúne a folcloristas, artistas y mucha gente que va sencillamente en pleno corazón de Santiago a disfrutar de las bondades de lo más tradicional de la gastronomía chilena. Así que los invito a visitarla, por supuesto, cuando todo esto vuelva a la normalidad y nos volvamos a servir una buena chicha en cacho en La Piojera, pues. De infraestructura rústica y desordenada, La Piojera es reconocida como una picada única del centro de Santiago. El nombre tiene su origen en 1922, cuando el entonces presidente de Chile, Arturo Alessandri Palma, fue invitado a un bar que era muy visitado por los ministros y funcionarios de gobierno. Al llegar a la rústica cantina, Alessandri exclamó, ¿Y a esta piojera me han traído? Desde ese momento, el local quedó bautizado como La Piojera. Además de su ambiente singular, destaca por el terremoto, un brebaje compuesto por vino pipeño, helado de piña, fernet y granadina. Una preparación intensa, dulce y con carácter. Por supuesto, los visitantes también disfrutan nuestra gastronomía, con preparaciones como arrollado con papas cocidas, pichanga, pernil con papas, deliciosa mechada y empanadas, entre otras especialidades chilenas. La Piojera es una conexión con las costumbres de antaño, una experiencia viva de tradición gastronómica y folclórica de Santiago, que en 2014 fue mencionada por el diario El País de España en su lista de los lugares más alucinantes de América Latina, al que regresaremos cuando nos volvamos a encontrar. Hola amigos, soy Mauricio Bajardo, administrador de La Piojera. Como saben ustedes, está cerrado este momento nuestro negocio. Pasando esto, lo esperamos nuevamente para disfrutar nuestros terremotos, nuestra rica comida y el grato ambiente y qué se pasa allá. Un abrazo, quédate muy bien.